Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma Colectivos este sábado, sí, sábado 23 de enero de 2021, cuando son las 11 de la mañana con 40 minutos, hora de Quito, Ecuador. En Ecuador, Galápagos una hora más temprano y en el resto del mundo nos acomodamos a los usos horarios. Desde Ecuador decimos buenos días, pero puede ser buenas tardes, buenas noches, dependiendo en dónde esté usted. Esta entrega entonces en vivo, que quedará también colgada ahí en las distintas redes, plataformas y usted la podrá ver luego, si es que es el caso. Bueno, este sábado vamos a tomar contacto, ya otras veces hemos conversado con este personaje, David Villamar. David es economista, es matemático, extraordinaria formación en distintas partes del Ecuador, por ejemplo, maestría en la Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestría en Francia, eso explica por qué David habla bastante bien el francés y también estudios en los Estados Unidos y también eso explicaría por qué habla bastante bien el inglés. Alguna temporada en Japón, ahí aprendió algo del japonés, pero lo que se deja de usar y de practicar, uno lo va olvidando. Basta con reactivar unas partecitas del idioma y la magia del cerebro hace que vuelvan esas palabras que se han quedado ahí almacenadas, no olvidadas, están un poco almacenadas. David con gran actividad en las redes, David participa, tiene una serie de hilos que es muy muy interesante seguirlos, hay gente que es fanática de David y le dicen muchísimas gracias David por abrir esta reflexión. Por ahí leí uno que decía por desaznarnos, pobre los santos, ¿no? Siempre hemos usado esa palabra y quizás son seres muy muy inteligentes. David está en Quito a esta hora, a pleno sol en la ciudad de Quito, quizás sea un sol de agua, como dicen acá por las tierras andinas, intenso a esta hora y quizás nos anuncia una lluvia en la tarde. David, buenos días, gracias por recibirnos. Un buen día, Javier, muchísimas gracias por esa gentil presentación. Sí, es que eres andino, quiteño, y yo decía sol de agua, ¿te parece? ¿Caerá un buen aguacero en la tarde? Soy mal predictor del clima, pero pensaría que sí, por lo que hemos estado viendo en estas semanas, pensaría que es posiblemente un sol de agua. Sí, pero bueno, no nos vamos a ahogar en esas aguas, ¿no? Más bien nos refrescarán, veremos el verdor del quicuyo, de las plantas, pero no de aquellos quicuyos, ¿no? Sabías que a los economistas del siglo pasado, década de los 70, con ese lenguaje críptico, ese metalenguaje, deliberadamente utilizado así, para que parezcan como inteligentísimos, porque no les entendíamos nada. Claro, esos eran los quicuyos. Tú ya no eres parte de esa generación. De hecho, el maestro Juan Paz y Miño formó un chat de economistas progresistas, de gente progresista en general, que se llama quicuyos. Entonces, estoy en ese chat. Pero sí, he tratado yo de, desde muy temprana mi formación, he tratado de salir de ese grupo y siempre ser un economista que se explique bien y de forma didáctica y adaptada al público en cuestión. O sea, no tengo problema en usar jerga económica cuando estoy en el ámbito más académico, pero cuando salgo del ámbito académico trato de ser lo más didáctico posible. Tengo de referencia a un gran amigo que falleció, Eugenio Paladines. Él tenía una frase que me marcó mucho. Él decía, los que tenemos la suerte de hablar para muchos, tenemos, no, los que tenemos el privilegio de hablar para muchos, tenemos la obligación de usar ese privilegio para generar conciencia en pro de un mundo más justo. En comunicación, esa es una de las claves, ¿no? No puedes alardear tampoco, no puedes dejar, digo, cerrados códigos y dejas afuera a la gente. A veces también sí se puede decir alguna que otra palabrita y le puedes sugerir a la gente, vaya al diccionario, vaya al diccionario y mire lo que quiere decir. Pero no puedes hablar solo con esas claves, ¿no? Ahora está en el centro del debate, mejor dicho, debería de estarlo, siempre debe de estarlo, el tema de la economía, ¿no? Y tú tienes esta formación en economista, pero también eres un matemático, una de tus especializaciones o una de tus maestrías fue precisamente en matemáticas y ahí te imagino con una cabeza súper ordenada, con capacidad de desbaratar ciertos nudos que nos parecen muy difíciles, la mayoría de los mortales le tenemos miedo a las matemáticas, así que tú has enfrentado esa pesadilla y sabes moverte en ese universo. Y ahora nos empiezan a trampear. Hay muchas trampas en este momento porque estamos en plena campaña y estamos asistiendo a los velos que todos estos expertos de comunicación nos tiran, ¿no? Velan la realidad. Y hace poco yo mismo también te sugería que mires un video con una explicación de Rafael Correa, ¿no? Que nos habla desde la sucretización, época de Osvaldo Hurtado, pasando por el salvataje bancario, época de Yamil Maguat, y también la dolarización. Y todo lo que pasó en esas épocas, la sucretización. Teníamos un PIB de 17 mil millones de dólares e invertimos, entre comillas, mil trescientos millones de dólares en la famosa sucretización, que no fue sino transferirles casi, no casi, pero muy cercano al 10% del PIB a ese sector que, de manera muy irresponsable, se endeudó en dólares, teníamos el sucre, se devaluaba el sucre y sus deudas se multiplicaban. Y entonces el Estado concurrió para salvarlos, ¿no? Y ahí sí, esto, como dice Correa, era muy técnico y era lo que había que hacer. Hoy, cuando dices, hay que ponerle un poco de circulante en el bolsillo de la gente, para que pueda hacer sus compras en la tienda, para que pueda cancelar las pequeñas deudas, al caserito, para poder ponerse al día en el alquiler que el dueño de casa ya te está atormentando y tiene todo el derecho, porque también él está pasando apuros, ahora es demagogia, es populismo. ¿Qué lectura haces tú? Bueno, creo que la comparación al respecto de otros momentos críticos en la historia del país es muy pertinente, y de cómo se utilizó la política monetaria y las facultades del Banco Central en concreto. Tú has mencionado, por ejemplo, la dolarización, el periodo bancario y la transición del sucre a la dolarización, ¿cierto? Y sí, llama la atención. Tú presentas esta proporción de 1.300 millones que costó la sucretización frente a 17 mil millones de dólares que era el PIB de la época. Estamos hablando de una cifra cercana al 10%. Es decir, 10% de la producción nacional del país en ese momento fue para un tipo de salvataje que fue la sucretización. ¿En qué consistió la sucretización? Esto la gente muchas veces se olvida, son lecciones de historia que cuestan sangre en los momentos en los que se viven, pero poco a poco se van perdiendo en los cambios generacionales. La sucretización consistió en pasar las múltiples deudas privadas que tenía el sector empresarial ecuatoriano con el resto del mundo, en poner como intermediario al Estado para que la banca internacional lidie directamente con el Estado y el Estado le pague esas deudas, y que el Estado se encargue de cobrar las deudas privadas a los empresarios. Ahora, ¿dónde está ahí la trampa? ¿Dónde está el robo que se cometió contra la sociedad ecuatoriana? Fue que al Estado se le obligaba a pagar las deudas con la banca internacional en dólares, tal como fueron pactadas originalmente estas deudas, pero al empresariado se le cobró en sucres, en sucres que se iban devaluando y perdiendo su valor. ¿Eso qué quiere decir? Que se licuó las deudas privadas y se le cargó todo ese monto directamente al Estado. Entonces se endeudó el sector privado, el sector privado hizo negocio, el sector privado sacó réditos, pero después le deja las deudas en dólares al sector público, al Estado, y finalmente termina el sector privado pagando montos irrisorios en sucres devaluados. Entonces, la sucretización, que tuvo dos momentos, el uno fue con Osvaldo Hurtado y el otro fue con León Febrez Cordero, que hoy es presentado de forma mentirosa, como aquel presidente liberal que venció al terrorismo y todo eso. No, la gente se olvida que Febrez Cordero fue tanto como Osvaldo Hurtado o como Tamil Maguá, uno de los grandes privatizadores de ganancias y socializadores de pérdidas de la sociedad ecuatoriana. Y ahí lo que sucedió con el feriado bancario fue algo similar. El Estado tuvo que hacerse cargo de la banca quebrada, ¿no es cierto?, y el costo del feriado bancario en esa época fue de alrededor de 8 mil millones de dólares, según estimaciones. Cuando teníamos un PIB de 30 mil millones de dólares. Exactamente. Entonces, hablamos igualmente de costos altísimos para la sociedad. En el caso de un PIB de 30 mil millones, esos 8 mil millones equivalen aproximadamente a la cuarta parte. Estamos hablando casi del 25%, un poco menos del 25% del PIB, que fue directamente a un salvataje a manos privadas, en este caso concretamente de la banca privada. Y ahora cuando Arauz habla de esos mil dólares en el bolsillo de las familias ecuatorianas, como decía yo al principio, para solucionar pequeños problemas, porque la mayoría de las familias ecuatorianas no están embarcadas en enormes problemas económicos, ¿no? Va eso a representar, se calcula, alrededor de mil millones de dólares, frente a un PIB de más de 100 mil millones de dólares. Entonces, ahora sí, el que lo propone, porque es Andrés Arauz, el candidato del progresismo, entonces es demagogia, es irresponsabilidad, es populismo. Otra vez nos quieren engañar. Sí, estoy de acuerdo, y además creo que la propuesta de los mil de una tiene que leerse en su contexto económico y social, porque no es una propuesta como la quieren vender, una propuesta populista que busca comprar votos, digamos, de forma desprovista de contenido técnico. Al contrario, primero, esta es una propuesta, un poco en el último tramo de campaña, es una propuesta que surge antes de la campaña. De hecho, en el 2019, recordarán, cuando estaba el problema ya real de la pandemia, surgieron diferentes propuestas de política emergente para enfrentar la... Disculpame, estoy con el sonido del celular, voy a silenciar. Surgieron diferentes propuestas de economistas con diferentes vertientes de cómo enfrentar la pandemia. Esto era más o menos por abril-mayo, surge la propuesta de los economistas ortodoxos que poco importa lo que sucede en el país, siempre, siempre recomiendan lo mismo. Reducción del gasto público, liberalización comercial, deregulación financiera, flexibilización laboral, ¿no es cierto?, y privatizaciones. Entonces, generalmente son los ejes en los que ellos se mueven. Pase lo que pasa, ¿no es cierto? Hay terremotos, recomiendan esas cinco medidas. Hay fenómeno del niño, recomiendan esas cinco medidas. Hay caída del precio del petróleo, recomiendan esas cinco medidas. Hay pandemia, recomiendan esas cinco medidas. ¿Qué pensarían ustedes de un médico que ustedes van porque les duele la cabeza y les recomienda una cierta pastilla? Van porque les duele el estómago y les recomienda la misma pastilla. Van porque se rompieron la pierna y les recomienda la misma pastilla. Ese médico está loco. Ese médico no tiene idea de cómo estudiar la especificidad de los problemas de salud de una persona. Lo mismo ocurre con estos economistas. Pase lo que pase, te van a recomendar siempre esas medidas de privatización, de reducción del gasto público, de regulación financiera, liberalización comercial, flexibilización laboral, ¿no es cierto? Ahora, no es que ellos sean bobos y que solo tengan una receta en la cabeza, es que tienen conflictos de interés. Ellos representan a los grupos económicos, ¿no es cierto?, a los grandes grupos empresariales y siempre tratan de imponer su agenda. Entonces, lo que pasó en momentos de la pandemia es que encontraron una coyuntura ideal para imponerla porque debido a la cuarentena la gente no podía salir a protestar. Entonces, fue el perfecto momento para imponer de cajón, como una avalancha estas medidas que se consolidaron con la ley humanitaria, las medidas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, y que tomaron un rótulo en la sociedad ecuatoriana con la famosa frase de Augusto de la Torre, que después fue adoptada tanto por María Paula Romo como por Richard Martínez. La realidad ha superado la legalidad. Fue una frase con la cual hicieron tabla rasa de todo el sistema legal que se desarrolló para protección, por ejemplo, de los derechos laborales. Como la realidad ha superado la legalidad, entonces ya no hay cómo cumplir con los salarios, ya no hay cómo cumplir con las indemnizaciones, hay que facilitar los despidos, hay que facilitar migrar a contratos donde se bajen los salarios, ¿no es cierto?, todos esos efectos, hay que flexibilizar las horas de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa... anti-derechos se dieron en un contexto en el que la población ya no pudo salir a protestar porque por el miedo de la pandemia, ¿no es cierto? Pero si dice, David, es David Villamar, le reitero a nuestro invitado en esta entrega de Palabras Sueltas, sábado 23, estamos en vivo, aunque quedará colgada esta conversación. Ahorita mismo son las 11 de la mañana con 56 minutos, acá en Ecuador, en la ciudad de Quinto. Pero sí, yo sigo esas palabras, la realidad ha superado la legalidad. Pero si quiero decir lo mismo para explicar por qué no puedo pagar la deuda, porque la realidad ha superado a la legalidad y yo firmé unos compromisos legales para pagar una deuda, pero la realidad no me permite pagar esa deuda, porque no estoy vendiendo lo mismo, porque no tengo los mismos recursos que antes, porque estoy en una crisis, porque la gente no está saliendo, entonces, ¿quién eres? Es un paria al que se te va a perseguir hasta el fin del universo y se te va a exprimir para que pagues esa deuda. Así es, exactamente. Es una fórmula que utilizan de forma absolutamente discrecional, ¿no es cierto? Con los más vulnerables, lo siento, la realidad ha superado la legalidad, pero con los grandes poderes financieros internacionales, no, no, no. Eso sí hay que cumplir porque ya nos comprometimos, ¿cierto? Y está bien, en principio, esta idea de que debes cumplir con tus compromisos, honrar la palabra, entre comillas, del país, del gobierno, es un principio que debe respetarse. Debe reconocerse justamente las condiciones en las que se contraen esos compromisos y las condiciones que se viven. Es decir, nadie quiere incumplir créditos o responsabilidades así, porque sí, estamos enfrentando la peor crisis de la historia reciente. El planeta entero está viviendo una recesión como resultado de la pandemia. Y es importante atender a esta nueva situación. Nadie se esperaba una crisis de estas proporciones. Nadie esperaba contar con la crisis que esto ha significado en el sector del transporte, en el sector del petróleo, en el sector del turismo, en el sector del comercio en general, más todos los costos que la pandemia ha tenido aparejados. Aparejados, por eso ya te... David, no te estoy escuchando. Algo pasó con tu audio. ¿Ahí me escuchas? Te he perdido. No, no te escucho. Te leo los labios y le... A ver. Hay un problema de intermitencia. ¿Ahí escuchas? Ya te recuperé, ya te estoy escuchando. ¿Sí? Sí. Que desde el año pasado empezaron a surgir estas distintas propuestas de las distintas vertientes de economistas. La que discutía antes era la de los... Estuvo el grupo de economistas... Otra vez problemas de la audio. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. Es la señal de tu internet, la que está intermitente o qué. Es raro porque yo tengo un internet de alta velocidad. No, no te escuchamos. No sé si te están escuchando mis compañeros de la plataforma, pero yo no te escucho. ¿Ahí me escuchas? Tampoco. Seguimos con problemas de... No. No te escucho. Tú a mí sí me escuchas. Yo te escucho. Yo no te puedo escuchar y creo que no te puede escuchar la gente que nos está siguiendo en este encuentro de Palabra Suelta. Déjame ver. Tal vez salgo y entro de nuevo. Dame un segundo. Ok. Una pregunta. Ok. Para ver si solucionas el problema técnico, ¿no? Es David de Villamar, ahí en la ciudad de Quito, conversando sobre estos temas. Que tan activamente se mueven en las redes y con estas falsas acusaciones y con estos sofismas, ¿no? Estos engaños cuando la realidad, el proceso de reflexión, tiene una trampa en el camino. Y el resultado va a ser tramposo. Queremos que nos hable también de la dolarización y todo este escándalo que también están armando, ¿no? Andrés Arauz es antidolar y va a hacer todo lo posible para sacarnos de la dolarización. David tiene un hilo clarísimo y tiene muchos seguidores, David, en las redes, en donde se demuestra clarísimamente que si hay alguien preparado en este país para defender la dolarización, Y si hay alguien que amenaza a la dolarización, son determinadas lógicas empresariales. Porque cuando sacas los dólares del país, estás amenazando a la dolarización. Cuando no controlas determinadas importaciones, estás amenazando a la dolarización porque no logras controlar la adecuada balanza de ingresos de dólares y de salida de dólares. Si están saliendo más de lo que nos ingresa, entonces hay una amenaza real a la dolarización. A ver, David, si te escuchamos otra vez. ¿Hay no escuchaste? No, no logramos escucharte. ¿Los copos de Código 2 se me escucha o no? Ahorita sí te escucho. Sí. Ahorita sí. A ver, si no me escuchas, me avisas. Lo volvimos a perder, lamentablemente. ¿Qué está pasando? Yo les escucho bien, díganme ustedes. Ah, es mi computadora. Parece que sí. Ah, bueno. Dale, entonces yo voy a intentar. Estamos en vivo y estas cosas nos pueden pasar. Y ofrecemos disculpas, pero no tenemos el control sobre todos los problemas técnicos. Pero yo voy a intentar una solución también técnica. Así que, si me permites pedirte que sigas en la reflexión que estabas realizando, ¿no? De acuerdo. Yo continúo entonces. Dale, dale. Bueno, antes de pasar al tema de la dolarización, quería enfatizar un poco justamente en el tema de la propuesta de los mil de una. Y decía que esta propuesta nace en el marco de las propuestas de los economistas progresistas, donde justamente está, es un grupo encabezado por Rafael Correa, por Andrés Arauz, donde está gente como Fausto Herrera, Nicolás Oliva, participo yo también. Y en ese marco se discutió al inicio de cuáles debían ser las medidas más urgentes a tomar. Y una de esas era justamente una transferencia monetaria urgente hacia los sectores más vulnerables, que eran los que iban a enfrentar un corte abrupto de sus ingresos. Estamos hablando de los informales que venden en las calles, que venden helados, que venden bonáis, ese tipo de cosas, y que dependen de su ingreso diario. No tienen capacidad de ahorro. Y si de repente hay una cuarentena de tres meses, esa es la gente que se queda sin poder llevar el pan a la casa. Si luego la cuarentena o las medidas de distanciamiento se prolongan, como fue el año pasado, que durante todo el año se prolongaron de un modo u otro las medidas de distanciamiento y que tienen un impacto en la actividad económica, en la actividad de consumo de las personas. Entonces, esa gente es la más golpeada y por eso era necesaria una transferencia de recursos a los sectores más vulnerables. En ese momento era una cuestión de protección de las poblaciones en riesgo, como les digo, los desempleados, como les digo, los informales. Entonces, por ejemplo, las familias que dependían solamente del trabajo, digamos, de la madre, de uno solo, de los progenitores, etcétera. Las familias que vieron cortados sus ingresos. Entonces, esta es una propuesta que nace en ese contexto. Y, por supuesto, es una propuesta que cuando surge el Ecuador, los economistas progresistas fueron unos de los primeros en sugerirla. Y después, por supuesto, al ser la medida más pertinente, fue adoptada por diferentes países en diferentes momentos. Pero han escuchado que incluso en los Estados Unidos se ha lanzado esta propuesta y se habla de transferencias de 600 mil o hasta 2 mil dólares para que puedan consumir los norteamericanos. Entonces, en ese sentido, es una propuesta que surge fuera del momento de la campaña, que debió haber sido aplicada en inicios de la pandemia y que, de hecho, todavía debe ser aplicada. O sea, recordemos, por favor, no es que la pandemia ya pasó. La pandemia sigue vigente. Lo único que pasó es ese efecto de terror que tuvimos en un inicio, porque ahora ya nos acostumbramos a que tenemos 40 mil muertos en exceso de la tasa histórica. Bueno, es lo que es. No, 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 no. O sea, la gente sigue muriendo. La gente, no olviden que la tasa de suicidios ha aumentado vertiginosamente en estos últimos meses y es justamente gente que está desesperada porque no puede pagar sus arriendos, porque no puede encontrar un trabajo para mantener a sus hijos, etcétera. Es gente que cae en la desesperación. Entonces, en ese contexto, es imprescindible que el Estado entre con una propuesta determinada, con una propuesta concreta de acción urgente. Ya no es porque, ah, vienen las elecciones, entonces ofrezcamos plata gratis. No, esta es una propuesta que surgió desde el origen de la pandemia, pero que este gobierno, que es por cierto el gobierno de la banca, que todas sus leyes ha aprobado con apoyo del bloque, creo que es el bloque representante de los intereses de la banca, este gobierno no se ha atrevido a tomar estas medidas. Entonces, de lo que estamos hablando es una medida que lleva un año de retraso y que si es que no gana un gobierno progresista, no tendremos esa medida. Ese es el verdadero dilema de los famosos mil de una. Es una medida que surge en pandemia y que el gobierno no tuvo la valentía de enfrentar a los intereses económicos para imponer esa medida. Entonces, eso en el ámbito social, digamos, el contexto social que debe entenderse la medida de los mil de una. Por otro lado, tenemos también el efecto técnico, uno de los grandes efectos, no solo de la pandemia, sino de las leyes de corte fondomonetarista impuestas por Lenín Moreno en estos últimos cuatro años. Ha sido justamente el debilitar a la economía, el poner la merced, por ejemplo, de los de los intereses de importadores, de los intereses financieros internacionales. Y estamos ya en un proceso de ruptura de la de la cadena de pagos. Eso es lo que pone en peligro la la dolarización. No es el excesivo gasto público. No, no, no. Es cuando se pone en peligro la dolarización. Cuando. Por ejemplo, cuando el 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 Estado no tiene para pagar sueldos o no tiene para pagar a los proveedores y a su vez los proveedores del Estado, que son empresarios, no tienen para pagar sus deudas o para pagar a sus trabajadores. Y cuando sus trabajadores no reciben su sueldo, reciben el sueldo reducido. O son despedidos, no es cierto. Ellos no tienen cómo pagar sus cuotas de su crédito para el auto, su crédito para el departamento o sus arriendos. Y empieza una reacción en cadena. Y cuando. Claro, cuando de repente las personas que contrajeron créditos no tienen para pagarles a los a los bancos. Ahí es donde la crisis se vuelve sistémica y el banco no tiene entonces después para no recibe los pagos de sus créditos y después no va a tener suficientes dólares para pagar a los depositantes. Entonces, entendamos que el problema de la ruptura de la cadena de pagos, las malas decisiones que ha tomado este gobierno de la cadena de pagos, sumadas a la. A los efectos de la pandemia nos han puesto al borde de una crisis sistémica por la ruptura de la cadena de pagos. Y cómo salimos de esto de la misma forma que alguien que está en paro cardíaco se le da un electroshock para que su corazón vuelva a activarse. La forma de salir esto es con una inyección emergente de recursos en la economía. Desde esa inyección, la forma más eficaz que se ha pensado desde 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 los economistas progresistas para lograr esa inyección de recursos es dárselo a las a las familias más vulnerables. Porque justamente primero son las que más necesitan. Entonces, estaríamos dando una solución al problema social que mencionábamos, que se generó, que se gestó en pandemia. Los informales desempleados, los trabajadores públicos despedidos, gente que ahorita no tiene recursos y que necesita desesperadamente de un ingreso que le permita por lo menos pagar sus cuotas atrasadas, pagar sus deudas, etc. Entonces, esa reactivación vendría, ese gatillo o ese disparo de liquidez vendría a través de los mil de una. Los mil de una no están enfocados ni en comprar votos, ni tampoco en resolver la situación económica de las familias. Están enfocados en reactivar la economía, en dar ese electroshock necesario para reactivar la cadena de pagos. Esa es la idea. Y con un elemento adicional, y es que hay que ver dónde es más eficiente colocar esos recursos. Si yo, por ejemplo, digo, no, lo más importante es colocar sus recursos en las empresas para que las empresas puedan reactivar su producción. Muchas veces las empresas tienen deudas, por ejemplo, con bancos en el exterior. Entonces, si yo les doy esa plata a las empresas, las empresas cubren sus deudas y esa plata sale del país y no hizo absolutamente nada para reactivar la economía. Entonces, nosotros tenemos que buscar cuál es el sector que dándole esa inyección de liquidez es el que va a mover con mayor énfasis, con mayor fuerza los motores de la economía. Y es justamente el de los sectores más vulnerables, por una sencilla razón que es técnica. Y perdóname que caiga en una quicullada, Javier, pero el término ahí es el de la propensión marginal al consumo. Necesitamos identificar cuál es el segmento de la población que tenga la mayor propensión marginal al consumo, porque ese es el que va a utilizar los mil dólares, con mayor énfasis, en justamente reactivar el consumo. ¿Qué se va a convertir en esa cadena que mencionaba antes de pago a los pequeños empresarios, de pago a los proveedores, de pago a los trabajadores, de pago a las deudas? Y se queda dando ese dinero, se queda dando vueltas unas dos, tres veces en la economía y eso es lo que reactiva la cadena de pago. Entonces, ahora sí, para romper la quicullada, ¿qué es la propensión marginal al consumo? Es la proporción de un dólar extra que recibe una persona, ¿qué proporción va al consumo? Entonces, por ejemplo, si tú le das a una familia de altos ingresos esos mil dólares, esa familia se guardará en su bolsillo, se guardará en sus cuentas bancarias de esos mil dólares, porque son familias que tienen un nivel de ingreso elevado y, por lo tanto, una parte consumen, pero también tienen una alta capacidad de ahorro. Las familias de bajos ingresos viven al día, ¿cierto? Entonces, todo lo que les llega es para riendo, para comida, para transporte, ¿cierto? Entonces, ellos, del dinero que les llega, consumen una mayor proporción. Del dinero extra que les llega, consumen una mayor proporción que los sectores empresariales o que los sectores de altos ingresos. O sea, su propensión marginal al consumo es más alta. Exactamente. Entonces, mientras más alta sea la propensión marginal al consumo, mayor es ese efecto multiplicador de los recursos generando liquidez en la economía. Entonces, la medida no es pensada de forma ni electoral ni populista, es pensada de forma técnica. Necesitamos encontrar esa parte de la población que más necesita desde un punto de vista humano y social, pero también la que mayor efecto reactivador va a generar, ¿no es cierto?, consumiendo en servicios y en producción, etcétera, de tal forma que esos dólares se queden el mayor tiempo posible en la economía. Ahora, algo que hay que resaltar también es que estas medidas de reactivación se quedan un poco en el aire, si es que no, al mismo tiempo no se controla la salida de divisas. Porque de nada nos sirven llegar dólares a la economía si los banqueros la sacan vía utilidades o los importadores vía importaciones. Todo lo contrario a lo que hicieron los sectores populares que debieron migrar con la crisis de la dolarización y empezaron a remesar dólares, las remesas de dólares que nos llegaron desde el exterior y que en un momento dado de la crisis económica del Ecuador, si no hubiese sido por las remesas, quién sabe a dónde hubiésemos ido a parar con esa crisis, ¿no? Exactamente, es que, de hecho, yo he mencionado esto en algunas entrevistas, el Ecuador conoce dos tipos de dolarización y no han reparado al respecto de eso. Una fue la dolarización entre el año 2000 y el año 2006, que fue una dolarización de corte ortodoxo, ¿no es cierto?, entonces era una dolarización con autonomía del Banco Central, era una dolarización pensada en pro de los intereses de los banqueros, era una dolarización donde existían estos fonditos de estabilización cuyo objetivo era apuntalar reservas para pagar deuda externa, ¿no es cierto?, ¿y cuál era la cara, la otra cara de la medalla de esa dolarización? Era justamente la migración, la dolorosa separación de miles de familias ecuatorianas que tuvieron que, padres que tuvieron que alejarse de sus hijos, matrimonios que tuvieron que separarse, gente que rompió, ¿no es cierto?, con la cotidianidad de sus nexos sociales, con el fin de sobrevivir y enviar las remesas, esa era la otra cara de la dolarización. Pero una vez que llega el gobierno de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, una visión progresista, transforman la dolarización y entre 2007 y 2017 vivimos otro tipo de dolarización, ¿ya?, que es una dolarización ya no ortodoxa sino heterodoxa, una dolarización si quieren progresista, creativa, en palabras de, me parece que fue Yanis Varoufakis el que hablaba de la dolarización creativa de los ecuatorianos, ¿ya?, en donde, al contrario, se les sentó a los bancos a obedecer la regulación, se les impuso regulaciones para poner a la economía financiera en servicio de la economía real. Yo tengo un gráfico, me parece uno de los más interesantes que he desarrollado, de la relación entre la rentabilidad de la banca versus el crecimiento económico, ¿ya? Uno debería pensar que a mayor crecimiento económico, mayor rentabilidad de la banca, ¿por qué? Porque la banca supuestamente debe estar encargada de la intermediación financiera, ¿no es cierto?, entonces si la economía crece va a haber mayores incentivos para invertir, por lo tanto para pedir crédito y los bancos tendrán, recibirán mayores recursos vía crédito, ¿no es cierto?, entonces tú tendrías que tener esta lógica de que si sube la economía también sube la rentabilidad de la banca y viceversa, pero hay algo muy interesante, antes del 2007 tú tienes una relación inversa, que las finanzas del sector financiero van en aumento, o sea, la rentabilidad de la banca va en crecimiento y el crecimiento económico de la economía real va hacia abajo, entonces tienen comportamientos distintos. Lo mismo sucede a partir del 2017, donde empieza otra vez la economía financiera, la rentabilidad de la banca a elevarse y la economía real, crecimiento económico, a decaer. Pero eso es un desastre terrible, porque mientras el sistema financiero crece, empiezan a subir su rentabilidad y el sector real está en caída, en picada, eso desvela que esta lógica de la economía financiera no tiene una relación directa con el obrero, con la persona que está en la calle, con el que compra en la tienda, con el que debate, el que pide la yapa o pide la rebaja, porque su economía está en crisis. Ese sistema financiero nunca le toma el pulso a lo que está pasando en la cotidianidad con los sectores populares. Exactamente, y hay que entender lo que está detrás, es decir, por qué ocurre eso. Y al menos dos razones que se pueden mencionar es una de las elevadísimas tasas de interés que tiene un sistema, una economía dolarizada como la nuestra, no puede tener tasas de interés que fluctúan entre el 10 y el 30%, dependiendo si son créditos productivos de consumo, de vivienda, etc. Son tasas altísimas, ¿no es cierto? Debido, por ejemplo, a la concentración del poder financiero. Recordemos que aquí hay un banco que controla alrededor del 30% del mercado de créditos y creo que hay alrededor del 40% de los depósitos, que es el Banco del Pichinche. Es un banco que tiene muchísimo poder para fijación de precios y también de calidad de los servicios. Los otros bancos un poco se van adaptando, a ver qué tasas ofrece el banco más grande, apeguémonos a eso, por ejemplo, ya en una lógica de líder y follower. Pero, ¿cómo es esto? El punto que quería hacer se me desvió ahorita. La deformación de que en el sector financiero tengas un banco que controla todo, si ya es deformador al sector financiero per se, ¿cómo lo es cuando tienes este tipo de realidades? Exacto. Entonces, el punto que quería hacer es justamente esta relación de por qué se da esta disociación entre la economía financiera y la economía real. Es porque el sector financiero tiene todo este poder de mercado, ¿no es cierto?, concentrado en un pequeño cártel de bancos que en lugar de competir entre sí se asocian para fijar tasas de interés, ¿sí? Y como resultado de ese poder de mercado, sumado a la, ¿cómo se llama esto?, a la información privilegiada que tienen los banqueros cuando co-gobiernan, cuando co-gobiernan con un gobierno entregado a sus intereses, ¿no es cierto?, ellos tienen la capacidad de tomar decisiones anticipadas, ¿no es cierto?, de saber lo que va a hacer un gobierno anticipadamente para ver qué hacen con sus recursos, los sacan del país, los traen, los invierten, ¿dónde los invierten?, ¿no es cierto?, un ejemplo que yo he utilizado en 2019, durante todo el 2018, tienes un gobierno que dice estamos quebrados, dejaron la mesa servida de deudas, etcétera, etcétera, ¿qué le hace eso a la credibilidad de tu país? O sea, dice, uy, no, están quebrados, nadie compre los bonos ecuatorianos y tus bonos caen de precio. Eso da oportunidad para que los banqueros compren esos bonos a bajo precio y, ¿qué pasa a inicios del 2019? Ve milagrosamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que sabes que te va a hacer pagar la deuda, sube los precios de los bonos porque, ah, no, el Fondo Monetario sí les va a obligar a pagar la deuda, ¿no es cierto? Entonces, en ese jueguito de desprestigiar al país y firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se hicieron millones de dólares de la noche a la mañana. ¿Quién se quedó con el acuerdo? Esa, quiero decir, esa es la auténtica capacidad, saber utilizar la información privilegiada a la que solo ellos tienen acceso porque nadie de sectores populares, ni de sectores medios, ni que esté vinculado al sistema financiero, puede acceder a esa información privilegiada. Como cuando teníamos el sucre, ¿no? Y te acuerdas las devaluaciones. Los banqueros sabían el día antes que se iba a devaluar y salían y compraban corriendo los dólares y de un día para otro multiplicaban por no sé cuántos sus ganancias. Exacto, y desgraciadamente la gente no tiene claros estos mecanismos de utilización de los mercados financieros para hacer millones de la noche a la mañana, que no es plata. Por favor, entendamos que no es plata bien habida, no es plata honestamente obtenida, es solamente la mala utilización, la utilización en función del interés personal de la información privada, perdón, de la información pública de forma privilegiada, que les permite hacer estas negociaciones, pero en esa ética retorcida de esta gente que no entiende, que no puede beneficiarse a título personal de información pública, o que debería ser pública, ¿no es cierto?, ellos creen que sus fortunas son bien habidas. Entonces, para concluir la idea anterior, tenemos esta lógica perversa cuando los banqueros que ya de por sí tienen poder de mercado en el sistema financiero, además tienen información privilegiada, ¿no es cierto?, ellos empiezan a mover sus hilos, sus inversiones, sus decisiones, de tal forma que ellos puedan sacar rentabilidad pese a que la economía real esté decayendo, ¿no es cierto?, y el único periodo en el que tú ves, en los últimos 20 años que tengo el análisis, el único periodo en el que tú ves que la economía real y la economía financiera van de la mano, es decir, si la una sube, también sube la otra, y viceversa, es entre 2007 y 2017. ¿Qué habrá ocurrido entre 2007 y 2017 para que la economía financiera se ponga al servicio de la economía real? Simple, un gobierno que le sentó a los bancos a obedecer la ley, que cuando veía que estaban aprovechándose de la situación económica y subían comisiones, les ponía topes, ¿no es cierto?, les ponía, les obligaba a reinvertir sus utilidades, les subía el encaje, etcétera, etcétera, ya, y tú ves 10 años de una economía financiera indisociable de la economía real, pero una vez que les das el poder a los banqueros, eso se rompe, ¿no es cierto?, y empiezas a tener una economía financiera que se disocia, o peor aún, que empieza a chuparle las ganancias a la economía real, ¿no es cierto?, que empieza a chuparle a la economía real. En tu lógica, entonces, estamos volviendo a la anterior dolarización. Exactamente. En estos cuatro años volvimos a la anterior dolarización, y mientras la otra cara de la medalla de la dolarización ortodoxa entre 2000 y 2006 fue la migración, la dolorosa migración, ¿no es cierto?, la otra cara de la medalla en esta dolarización ortodoxa planteada por Moreno es la recesión económica y los 40 mil muertos de la pandemia. Esa es la otra cara de esta nueva dolarización ortodoxa. Y poco después tendremos los despidos del aumento del desempleo y nuevas olas migratorias, como resultado de esta nueva dolarización ortodoxa impuesta por el gobierno de Moreno por presión de los banqueros. Ahora, David, tú sabes de estas cosas y nos puedes ayudar a entenderlas. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, Alicia Bárcenas, ahí dirigiendo la CEPAL, habló en un momento dado que la recesión en Ecuador iba a llegar aún más o menos a un 6, 7% del PIB, la caída del PIB, gravísimo de todas maneras, porque la dolarización de Maguat nos hizo perder un poco más del 6% del PIB. Sin embargo, el Banco Central de este gobierno habla de una recesión aún mayor, de casi el 10%, no sabemos exactamente, ya pasó 2020, ya podríamos tener más información para ya no especular, sino saber exactamente cuál fue la recesión. Pero, ¿por qué el Banco Central del Ecuador nos presenta un cuadro todavía mucho más dramático que el que nos presentaba la CEPAL? A ver, habría que ver de cuándo son las estimaciones de la CEPAL, porque me parece que la CEPAL la última estimación la hizo hacia septiembre, no estoy muy seguro, pero si la hizo a septiembre tenía seguramente datos hacia mediados de junio, ya, donde todavía no se veía la desaceleración económica. El Banco Central, que va actualizando sus cifras cada tres meses, va corrigiendo sus modelos de predicción, debe tener ya los decrecimientos ocurridos en el segundo y tercer trimestre del 2020, y debe haber visto que la caída era más dramática de lo que se esperaba. Y esto no debería sorprender, justamente por lo que decíamos. Mientras otros gobiernos se encargaron de inyectarle liquidez a la economía de sus países para evitar una ruptura abrupta de la cadena de pagos, este gobierno destinó dos mil millones de dólares para prepagar deuda externa entre marzo y abril, ¿sí? ¿Y para qué? No porque eso era necesario, no porque era conveniente, no porque era prudente, era para salvar el cuello del ministro de Finanzas, de Richard Martínez, que hizo apuestas muy torpes al respecto del mercado financiero. Y debido al advenimiento de la crisis económica que se iba gestando junto con la pandemia, esas garantías, esas garantías extraordinarias que él puso sobre créditos que pidió, se iban a activar y le iban a costar dos mil cuatrocientos millones de dólares al país. Entonces, él para no cargar con esa culpa, lo que decide es prepagar la deuda externa para no tener que, para evitar que se activen esas garantías y deliberadamente demuestra, le demuestra al país que habían recursos, habían dos mil millones de dólares que haciendo esfuerzos de un bolsillo a otro se podía movilizar, que se habría podido movilizar. Tú te imaginas lo que habría sido la historia de la pandemia en el Ecuador, si se movilizaban dos mil millones de dólares para contratar médicos, para movilizar brigadas en Guayaquil, para hacer, para lograr la contención del virus antes de que se propague. No habríamos tenido los miles de muertos y los ataúdes de cartón y los crematorios importados, como se dice, a última hora para poder lidiar con tantos muertos y las necesidades de fosas comunes, etcétera, y los cuarenta mil muertos que tuvimos que enfrentar. Cuando digo cuarenta mil muertos, la gente, a lo mejor no se hace una idea clara. El Ecuador tiene la segunda tasa más alta del planeta de muerte por COVID en términos de muertes en exceso. No podemos confiar en las cifras oficiales. Sabemos que hay miles de personas que han muerto con síntomas de COVID, pero a los que no se les hizo la prueba a tiempo, justamente porque no se dedicaron suficientes recursos para enfrentar la pandemia. Entonces, es gente que murió con probable COVID. Pero si tú sumas todas las personas que murieron por COVID, por probable COVID, ¿no es cierto?, y generas esta estadística de las muertes en exceso. ¿Cómo se calcula esto? Tú tienes una tendencia estable de muertes históricas, ¿no es cierto?, que está asociada al tamaño de la población. Tú comparas esa muerte histórica con lo que debíamos, o más bien, esa tasa de muertes históricas te da lo que debíamos haber tenido de muertes en el 2020, dada la tendencia histórica y dada la población del 2020. La comparas con la cantidad real de muertos y tienes una diferencia de 42 mil personas. Hay 42 mil muertos que no se explican. Entonces, a menos que hayamos tenido una guerra, a menos que hayamos tenido una ola de asesinatos en serie o guerras entre pandillas, así, no hay forma de explicar 40 mil muertos. Ahora, el único factor que cambió y que puede explicar eso es la pandemia. Entonces, la forma más precisa de estimar el número de muertes no es ir a ver cuántas muertes dice el COE que hay en el Ecuador o el Ministerio de Salud. No, no, no. Es ver las muertes en exceso en un país donde el Estado se demostró absolutamente insuficiente, incompetente para enfrentar la pandemia. Y, bueno, como tú lo has dicho, quedó demostrado con la actitud de Martínez, Richard Martínez, que ahora está en un organismo internacional premiado por esas fidelidades hacia el capital financiero, demostró que sí había capacidad de movilizar recursos y que debieron esos recursos ser puestos al servicio de lo emergente, que era el sistema de salud en el Ecuador. Ahora, David, si vamos, si tenemos esa recesión de 2020, la podemos calcular en 7, 8 por ciento, la caída del PIB para el 2020. Lo que la gente tiene que también concienciar es ese nivel de recesión manejado otra vez por políticas neoliberales, que son el peor momento del capitalismo, porque es este capitalismo financiero especulativo el que ha generado este concepto neoliberal y que necesita de gendarmes, necesita de organismos internacionales que nos impongan las cosas. ¿Cuál puede ser la profundidad de la crisis? Si tenemos que manejar esa recesión con recetario neoliberal, ¿a dónde vamos a ir a parar, David? A ver, los costos de la crisis van a depender justamente de cómo se la maneja. Eso es un hecho, ¿no es cierto? Y cómo se la maneje depende de quién la maneje. ¿Ya? Con el gobierno de Moreno, que se entregó, como decíamos, a la banca, a los grupos de poder, y por favor, esta no es una opinión personal, esto está demostrado. Si ustedes ven las... Este es un trabajo que yo hice y también lo solté en redes hace un par de meses. Si ustedes ven el conjunto de leyes que se han aprobado en el periodo de Moreno, ¿sí? Y las comparan con el conjunto de leyes aprobadas en el periodo de Correa, hay un particular cambio de actitud, entre comillas, del bloque tanto social cristiano como del bloque de Creo. Durante el periodo 2013-2017, votaron sistemáticamente en contra de todas las propuestas con alguna relevancia económica, financiera, política o social propuestas por el Correísmo. Entonces, Guillermo Lazo era el opositor natural del Correísmo. Cualquier propuesta que venía del Correísmo, Lazo votaba en contra, su bancada votaba en contra. Y eso se vio en el 100% de leyes relevantes, como te digo, del 2013-2017. Pero a partir del 2017, sobre todo a partir de, me parece que, las leyes desde septiembre, después de que el presidente Correa sale del país diciendo, ganamos las elecciones, ¿cómo es? Ganamos las elecciones, es un hecho, pero no sé si triunfó la Revolución Ciudadana, y empieza a hablar ya justamente de traición, ya abiertamente, a tres meses de haber ganado las elecciones. Entonces, en ese segundo, a partir de ese segundo semestre del 2017, si tú tomas el conjunto de leyes que tenían alguna importancia económica, financiera, social, política, ¿sí? El bloque de creo empieza a apoyar sistemáticamente a Moreno. Entonces, ahí, por favor, es una cuestión de lógica elemental. ¿Qué creemos? Que de repente los intereses económicos de Guillermo Lazo cambiaron, los intereses políticos, digamos, los de Guillermo Lazo cambiaron porque ya no es Moreno, es Correa y tienen menos bronca personal con Moreno que con Correa, o es que Moreno adaptó sus planes a los intereses de los banqueros, por Dios. O sea, se puede ver claramente cómo el comportamiento parlamentario de socialcristianos y del bloque de creo se vuelven pro gobierno de Moreno, empiezan a votar juntos en todas las leyes económicas. ¿Ya? Pavel tiene otra cifra, Pavel Muñoz sacó otra cifra similar en la misma línea de lo que comento en este momento. Él toma del conjunto de propuestas, ya no de leyes aprobadas, sino de propuestas realizadas por Moreno. ¿Cuántas fueron apoyadas por el bloque de creo? Y está en alrededor del 90%. Entonces, es claro para quién ha gobernado este gobierno. ¿Ya? Y en ese sentido, los resultados que estamos viendo. Si ya tenemos claro que justamente se dio la vuelta a la orientación política. Eso se demuestra con lo que acabo de decir. Antes teníamos un conjunto de políticas que iban en oposición con la visión de los banqueros hasta el 2017. Y a partir del 2017 tenemos un conjunto de políticas que van en línea con los banqueros. Tan es así que votan en conjunto. Tan es así que nuevamente la economía financiera se disocia de la economía real. Por Dios, son hechos. ¿Sí? Y el resultado que vemos de eso es una recesión sin precedentes de la economía nacional. Mucho peor que lo que estimaba la misma Cepal. ¿Ya? Y con niveles de muertes por la pandemia de los más altos del planeta. Entonces, no es una cuestión de opinión personal que se manejó mal la crisis. Y que es mala idea tener a la gente que tiene intereses financieros manejando una crisis en la que los principales intereses que se deben tener son humanos, ¿no es cierto? Y sociales. Entonces... O sea que... Yo podría inferir, David, que la profundidad de la crisis económica, política y social del Ecuador, si bien es cierto, encuentra una causa, una razón en la pandemia, no es la única. En el Ecuador ha incidido la política económica que beneficia al sector financiero, el menos real de la economía. Exactamente. O sea, la excusa está en que no, todo el mundo está sufriendo la pandemia, entonces no hay cómo culpar a nadie porque la pandemia no es culpa de nadie. Sí, pero el Ecuador tiene efectos mucho más dramáticos de esa pandemia. Y esa diferencia entre sufrir la pandemia y sufrir los peores efectos del planeta al respecto a la pandemia es responsabilidad del Estado. Yo sacaba una información hace casi un año, en abril, cuando justamente ya estaba la pandemia y empezaban a aparecer ya los cientos de muertos, todavía no llegaban a miles. La diferencia entre las dos crisis pandémicas recientes que fueron la gripe AH1N1, tú recordarás la famosa gripe porcina, ya me parece que fue del año 2008-2009, con la gripe o con este coronavirus, ¿cierto? Ambos fueron catalogados como pandemias por la Organización Mundial de la Salud. Sus efectos fueron radicalmente distintos, el coronavirus resultó ser mucho más contagioso, según tengo entendido. Pero si bien tú no puedes comparar las dos pandemias en términos de sus efectos en la salud, si puedes comparar las acciones ex ante, las acciones previas a tomar por los gobiernos. Entonces, yo me di el tiempo de investigar al respecto, ¿ya? Y para poder comparar las dos pandemias, lo que tú haces es encontrar un punto en común, que el más razonable es el momento de la llegada del paciente cero. Cuando entra el virus a tu país, ahí tienes que ver, pones cuándo entra el virus de la H1N1, cuándo entra el coronavirus, y tomas ese momento como una especie de sincronización. Y con respecto a ese momento, tú calculas cuánto se demora el gobierno en tomar acciones, ¿ya? Eso te da una medida de la priorización y de la competencia del gobierno para enfrentar una pandemia, de qué tan en serio se la toma. Pues, fíjate esto, en la pandemia de la H1N1, el paciente cero entra al país en un momento determinado, y el gobierno 17 días antes ya había tomado medidas de restricción de los aeropuertos, había tomado medidas de control justamente migratorio en los principales aeropuertos, me parece que había eliminado los vuelos internacionales en los aeropuertos pequeños y solo había dejado vuelos en Quito y Guayaquil, y ya había comprado 27 mil dosis del medicamento ese que se tomaba para paliar los efectos de la gripe H1N1. Entonces, tenías un gobierno, ¿perdón? Comercialmente, Tamiflu. El Tamiflu, correcto, exactamente. Entonces, tenías ya 27 mil dosis de Tamiflu compradas 15 días o 16 días antes de que aparezca el paciente cero. Con el caso del coronavirus, el paciente cero aparece, me parece, no me acuerdo exactamente las fechas, pero la relación era opuesta. Si aparece el 30 de marzo el paciente cero, recién el 17 de abril o el 16 de abril estuvieron tomando decisiones. O sea, el nivel de competencia en cuanto al momento cero de la entrada de la pandemia al país fue radicalmente opuesto. En el un caso, el gobierno de Correa tomó las medidas, las primeras medidas de restricción 17 días antes de que aparezca un paciente cero. Y Moreno toma decisiones 17 días después. Entonces, la diferencia, o 16 días después, entonces la diferencia entre la acción del gobierno en la una pandemia y la otra son de 30, entre 30 y 32, 34 días, ya que en un problema pandémico que se mueve a velocidad exponencial es justamente la diferencia entre casi no haber sentido la pandemia. Me parece que en esa pandemia hubieron menos de menos de mil muertos, creo que 600 muertos en el caso de la gripe H1N1 en el Ecuador, frente a tener una de las más altas tasas de muertes en el mundo con 40 mil. O sea, la diferencia entre actuar 17 días antes y 17 días después son 40 mil muertos, Javier. Y también la propaganda y la publicidad, ¿no? Porque ahora es vergonzoso ver que como llegan las 8 mil dosis, pero bueno, ya sabemos que son, se necesitan dos, de Pfizer al Ecuador y se hace todo, un escándalo, aplausos, ha llegado la esperanza, ha llegado la luz al Ecuador, el avión que trae esas dosis es recibido con el famoso arco de agua de los bomberos y se hace todo a un aparato de promoción y publicidad. Pero a los pocos días, no pasa ni una semana, David, ya hay denuncias de corrupción con la llegada de esas dosis de vacunas. Ya hay denuncias de la forma cómo se están distribuyendo esas vacunas, de la especie de tráfico que se está instaurando con la llegada de esas vacunas que ni siquiera, ¿a quiénes le van a llegar? ¿A qué personas del pueblo ecuatoriano le va a llegar esa mínima cantidad, que también es producto de esa visión ideológica, ¿no? Yo le compro solo a Pfizer. Cuando le puedes también comprar a los rusos, te puedes ir a la China, es que es increíble, ¿no? Los cubanos en abril están ya en la capacidad de votar su vacuna. Soberana 1, Soberana 2, no lo sé exactamente el nombre, pero ellos van a votar 100 millones de dosis. 100 millones de dosis. Un país chiquitito, más chico que el nuestro, acusado de todo, pero que frente a estas situaciones extremas, en donde se puede medir exactamente para quién estás trabajando, ahí vemos la diferencia, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, ahí es donde, ahí es donde tú ves, o sea, quién, de hecho, quién le nombra, recordemos, después de todo este desastre de pésimo manejo de las finanzas públicas, donde no se le dio recursos a salud, denunciado por la misma, por la misma ministra Andra Muño cuando renunciaba hace un año, decía, no me dieron los recursos para, para enfrentar la pandemia, no puedo hacer nada en este, en este caso y renuncia, ¿no es cierto? Dimos ese pésimo manejo económico, vemos, como comentabas tú hace unos momentos, que el decrecimiento económico que vamos a enfrentar es mucho peor que el que fue previsto inicialmente por la, por la CEPAL y es uno de los, de crecimientos más fuertes a nivel planetario y sin embargo, en, a finales del año, los, los, los grandes grupos financieros a través de sus medios de comunicación le estaban nombrando a Richard Martínez como el ministro de finanzas del año por su mega manejo de la, de la crisis económica y la renegociación de la, de la deuda externa. Entonces, por Dios, se dan cuenta que cuando los grandes grupos financieros internacionales ensalzan a alguien, lo presentan como, como, un, como un prodigio del, del manejo económico, el resultado a nivel social, el resultado en costos sociales, es dramático, es, 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 es diametralmente, diametralmente opuesto nuevamente. Cuando ellos felicitan a alguien, vayan a ver lo que sucede con los pueblos del, del país que está siendo felicitado por, por su manejo ortodoxo. En el caso de Ecuador hemos tenido miles y miles de muertos. Yo sostengo, y yo me atrevo a sostener y me hago cargo de lo que sostengo también, David, que probablemente con la pandemia también hemos vivido el peor momento del periodismo ecuatoriano, el peor momento del periodismo ecuatoriano. Por el ocultamiento, tú abres los periódicos del conglomerado mediático y siguen trabajando con las cifras oficiales del COE. Ellos saben que están mintiendo, pero sin embargo lo hacen, lo siguen haciendo, lo seguirán haciendo. Y hoy, cuando ya estamos en toda la campaña política, seguirán repitiendo, repitiendo, repitiendo con esa lógica de que repite, repite hasta que la mentira se vuelva verdad. Repitiendo toda esta cantaleta y nunca jamás analizando lo que significa esta dureza de las políticas financieras que castigan al pueblo sobre todo, ¿no? Jamás encontrarás un análisis de esa naturaleza. Y esto es lo que necesitamos hacer en el Ecuador, ¿no? Para que la gente tenga suficientes herramientas y sepa qué elegir. Estoy completamente de acuerdo, Javier. O sea, de hecho, ¿dónde quedó el famoso periodismo de investigación? Tanto reclamaban en la época de Rafael Correa y decían, ah, que se ataca al periodismo de investigación porque está contra el poder y el deber del periodista es hacer de contrapoder, de todas esas frases grandilocuentes que utilizaban para atacar al gobierno de Correa. Se fue el gobierno de Correa y en qué se convirtió el famoso periodismo de investigación. Es no investiguemos lo que está haciendo este gobierno, ya sigamos echándole la culpa de todo a Correa. Y es lo que hemos visto. Y en la pandemia, como tú dices, es el ejemplo más descarado porque antes ocultaban logros económicos, disfrazaban de despilfarro obras como escuelas, hospitales, hidroeléctricas, cosas así, se hacían eco de escándalos de corrupción, pero en el 2020 cayeron lo más bajo que han podido caer, escondiendo muertos y disimulando el peor manejo pandémico a nivel planetario, volviéndose cómplices del peor gobierno de la historia y del infame prácticamente es, podemos hablar de asesinato, cuando tú, teniendo los recursos para invertir en salud, decides prepagar deuda externa para pagar tu cuello, eres cómplice de esas muertes. Y si el gobierno es cómplice de esas muertes, los periodistas en su gran mayoría han sido cómplices del gobierno. Es una vergüenza lo que hemos visto, se ha demostrado en el 2020, en realidad los grandes medios de comunicación, lo que hemos dicho durante 10 años o más, se demostró que no tienen, su función no es informar, su función es desinformar, su función es evitar que cambie la correlación de fuerzas, es utilizar sus aparatos de comunicación para impedir un cambio en la correlación de fuerzas, un cambio pro-democrático en la correlación de fuerzas. Y ya vemos que ni siquiera les importa la muerte de miles de compatriotas. Es una vergüenza el rol del periodismo en el 2020, una verdadera vergüenza. Que mira, en cambio, el rol de las redes. El rol de las redes estuvo justamente en destapar el conjunto de mentiras tapadas por la gran prensa o disimuladas por la gran prensa. Y fue gracias a las redes que se logra comunicar sobre los temas de los sobreprecios o que se presiona para que se comunique el tema de los sobreprecios, de la compra de insumos hospitalarios, el tema del reparto en los hospitales, que nunca fue tratado de forma directa por los medios de prensa. Recordemos la misma posta que disimuló esa pregunta hasta que se pelearon con su comadre María Paula Romo y recién ahí empiezan a preocuparse por quien repartió los hospitales. Entonces, sí, es muy doloroso. Pero también las redes te pueden bullear de una manera miserable, ¿no? Y también hay que tener cuidado en relación a eso, ¿no? Porque en las redes ahora también existe, y tú eres muy activo en ese mundo, esta falsa presencia de la gente, ¿no? Los famosos trolls. No son personas las que te están queriendo acanallar. Es una máquina que está multiplicando de manera exponencial, tú eres matemático, un comentario para hacerlo aparecer como que es un universo grandísimo de personas las que están compartiendo ese punto de vista. Y no es verdad todo eso. Sí, es justo, eso es algo que tú ves, por ejemplo, en las famosas encuestas, más que encuestas, en los sondeos de Twitter. Twitter te da una opción de tú mismo hacer pequeños sondeos de opinión, que nunca son verdaderas encuestas, ¿no es cierto? No hay un diseño muestral técnico estadístico. Lo único que reflejan es la opinión de tu red, ¿ya? Entonces, mientras más grande sea tu red, un poco más representativa es, pero sigue siendo tu red, ¿no es cierto? Entonces, difícilmente puedes extrapolar con eso. Sin embargo, esas encuestas sí sirven como una herramienta de, si quieres, de soporte o de apoyo a cierta tendencia, ¿no es cierto? Si tú logras que en una de las redes progresistas se imponga Lazo como candidato ganador, entonces A, B, Lazo gana incluso en sus redes o viceversa. Entonces, eso genera el incentivo para comprar trolls y bots, ¿no es cierto? Que son justamente mecanismos inexistentes, no reales. Los trolls, los bots no votan en una elección, pero sí pueden votar en un sondeo de Twitter y te tuercen completamente las tendencias. Yo, de hecho, pude hacer un análisis, lo guardé para mis archivos, no lo solté en redes, pero me pareció muy interesante que era ver cómo cambia la velocidad de votos en uno de estos sondeos donde ponían, entre opciones, de un sondeo de la posta, por cierto, entre Arauz, Yaku, Lazo, y no me acuerdo si estaba Romero o el voto nulo, ¿ya? Y tú podías ver la velocidad de votos porque yo empecé a recolectar fotos de diferentes personas de cómo iban las encuestas entre que se lanzó la encuesta y que se tomaba la foto. Entonces, entre dos fotos, tú sacabas la diferencia de cuántos votos tenían una foto y cuántos votos tenían la otra foto y podías ir midiendo la velocidad por tiempos, ¿ya? Y es muy interesante cómo la velocidad de los votos por Andrés Arauz durante el día es relativamente constante y decae al final, al final de la tarde y en la noche porque ya la gente se va a dormir, ¿ya? Mientras que los votos de Guillermo Lazo tenían dos o tres picos súper anormales, ¿ya? Que yo deduzco eran los momentos en los que se activaban los votos, que venían y votaban y tú de una hora a otra tenías una ruptura de la tendencia y eso no se puede explicar de manera estadística, ¿no? Es que de repente la gente a esta hora cambia de opinión y empieza a votar más por la derecha, ¿me entiendes? Entonces, se veía claramente los momentos de activación de los de los votos y los trolls y obviamente en esa en esa encuesta ganó Guillermo Lazo, pero con este tipo de irregularidades que te comento y también yo mencionaba la semana pasada después del debate, es muy interesante que el momento en el que hablaba Andrés Arauz en el diario El Comercio estaban conectadas alrededor de 12 mil personas, ¿ya? Y en el momento en el que hablaba el bloque de Guillermo Lazo bajaron a 7 mil y estuvieron decayendo, me parece que hasta menos de 4 mil personas. Entonces, ¿cómo es posible que ganen en redes y que estén todo el tiempo con sus trolls activos en redes y parezca que Guillermo Lazo es el más activo o el más apreciado, entre comillas, en redes sociales? Y ese apoyo no se reedite en espacios donde no hay trolls, como por ejemplo, en el conteo de televidentes durante el debate, ¿entiendes? O sea, son las contradicciones. Y en un medio, ese conteo, en el diario El Comercio lo mencionaste, ¿no? Sí. ¿No es un medio? ¿Perdona? Ese es el medio que estaba lloviendo, pero según otras personas me dijeron, lo mismo se reeditó en otros medios pequeños. Ya, pero quiero yo decir que el diario El Comercio no es un medio que lo podamos ver simpatizando con Andrés Arauz, ¿no? Exacto, exactamente. Ahí no pueden manipular tanto, ahí no pueden deformar tanto el dato, ¿no? Y esa es la diferencia. Pero en todo caso se están autoengañando. Esa podría ser una de las inferencias, ¿no? Yo pienso que sí, es decir, y el autoengaño es parte de la estrategia política. Recordemos que lo mismo hicieron en el 2017 para apuntalar el discurso del fraude. O sea, te crean esa idea de que de ley van a ganar, de ley van a ganar, y le crean la expectativa al votante de derecha de que vamos a ganar, y si no ganamos es porque hay fraude, ¿no? Entonces, tú puedes comparar, por ejemplo, los mecanismos de control del fraude que hubo en 2017. Hubo por lo menos cuatro mecanismos de verificación frente al conteo oficial, ¿no es cierto? Que eran dos exit polls, el uno de sedatos, el otro me parece que fue de perfiles de opinión. Hubo dos conteos rápidos, uno de participación ciudadana y otro realizado por la escuela politécnica, y el conteo oficial del CNE. De esos cinco mecanismos de verificación de los resultados de las elecciones en 2017, cuatro coincidían en darle el triunfo a Lenín Moreno, ¿ya? Estaban ahí, obviamente, el conteo oficial, el conteo rápido de la Politécnica Nacional, el exit poll de perfiles de opinión, e incluso el conteo rápido de participación ciudadana, con el pequeño detalle de que el conteo rápido de participación ciudadana, si bien encontraba como ganador a Lenín Moreno, estaba dentro de su margen de error, ¿ya? Entonces, ellos decían, como está dentro del margen de error, hay un empate técnico, ¿ya? El único grupo que le dio el beneficio, o más bien el triunfo a Guillermo Lazo, el único mecanismo de verificación fue el de sedatos, ¿ya? Entonces, tenías cuatro contra uno, pero la maquinaria mediática solamente publicitó como resultado válido al de sedatos y empezaron a decir, no, que es que sedatos siempre le atina, es el que más le atina históricamente, lo cual es una bien mentira, ¿sí? Sedatos es la que más se equivoca, entre comillas, ¿no es cierto? Porque son unas equivocaciones bastante convenientes a los intereses de quienes contratan, y sin embargo, la idea que lograron posicionar los grandes medios, incluso si tú hablas hoy con la gente, no, es que en el 2017 hubo fraude porque los correístas controlaban todo, ¿ya? En las elecciones del 2019, ¿no es cierto? Las del Consejo de Participación Ciudadana y las elecciones seccionales, ¿verdad? Tuviste un sinnúmero de irregularidades, entre ellas, las famosas presiones para multiplicar por siete el número de votos nulos. Tú recordarás la iniciativa de los empleados de CREO en el Consejo Nacional Electoral, que son Pita y Verde Soto, presionando para que cada voto nulo de una persona se multiplique por siete, porque había siete candidatos en el Consejo de Participación Ciudadana, algo nunca antes visto. Después, la presión por descalificar a los candidatos asociados con el correísmo, entonces estaba Juan Javier Dávalos, etcétera, etcétera, que querían descalificarlos para que no participen y la última semana de la elección trataron de eliminar la elección de, sí, eliminar la elección del Consejo de Participación Ciudadana, más todas las irregularidades que hubo en el conteo para alcaldía de Quito y para prefectura de Pichincha. Yo soy uno de los convencidos de que a Luisa Maldonado se le perjudicó en esas elecciones. Ahí no tuvimos conteo rápido, ahí no tuvimos mecanismos de verificación. Muchos de los exit polls se hicieron a un lado, ¿no? No vamos a hacer exit poll, ¿no es cierto? Pero ahí nadie te habló de fraude. No había mecanismos de verificación. Prácticamente no había. El CNE de Pozo era el presidente del CNE en la elección anterior, ¿te acuerdas? Y hablaron del apagón, del apagón, ¿no? De las computadoras y en ese apagón se hizo la jugada para el fraude hasta que el CNE cogió a los delegados del partido que alegaba el fraude y les demostró ustedes, cuando hablan del apagón, aquí tenemos, ustedes, sus delegados visitaron, hicieron clic en la página del CNE a tal hora, 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 lo que demuestra claramente que ustedes estaban controlando todo lo que estaba pasando y saben ustedes que no hubo fraude, saben que no hubo ninguna movida porque les demuestran, se puede técnicamente demostrar, las computadoras lo registran, ¿cuántas veces visitaste la página en ese momento, no? Pero bueno, esa ya es leche derramada, pero hay que recordarlo, hay que recordarlo porque yo creo que la desesperación es tan grande que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Sí, en ese sentido yo he recibido varias inquietudes de gente a través de las redes sociales que me dicen, mira, esto de las seis millones de papeletas que supuestamente se imprimieron mal, es algo que habría que darle mucha más luz, o sea, los partidos están preocupados de la campaña, pero yo pienso, dice la gente que, por ejemplo, la tendencia progresista, Andrés Daraos, tendría que exigir que haya una destrucción pública de esas papeletas con revisión de la gente de cada partido para ver realmente qué es lo que pasó, porque si no, o sea, en un CNE con tantas irregularidades, como las que acabamos de mencionar, y eso que no me puse a mencionar las irregularidades que se han dado a lo largo de este proceso, al cual hasta hace un mes ni siquiera teníamos todos los binomios en firme por todas las presiones que hubo por parte de grupos políticos para impedir la participación del progresismo, y no es el progresismo, sino de candidatos competidores como Álvaro Novoa que le hacían sombra a Guillermo Lazo, ¿no es cierto? Entonces, con tantas irregularidades, que de repente se impriman seis millones de papeletas, y que uno diga, ups, han estado mal, y que no se verifique la destrucción de esas papeletas, que por parte de todos los partidos involucrados ya empieza a sembrar dudas sobre la transparencia del proceso. Son demasiadas coincidencias erróneas, son demasiadas, demasiada incompetencia como para creer que es, que es normal, incluso para los, para los, los organismos resultantes del Trujizato, es demasiada incompetencia. David, agradecerte mucho, debí solucionar el problema técnico con otro aparatito, creo que en algún momento te produjo rebote, una especie de eco, espero que no te hayas sentido muy incómodo, son las cosas que pasan, ¿no? Agradecerte mucho por todo este tiempo dedicado a ayudarnos a reflexionar sobre lo que estamos viviendo y hacer inferencias de a dónde podríamos desembocar. Sí, muchísimas gracias a ti, Javier, gracias a los chicos de Colectivos por la oportunidad, siempre es un gusto para mí conversar por este medio y sobre todo conversar contigo, disfruto mucho de las entrevistas contigo, Javier, muchísimas gracias. David Villamar, aquí en este encuentro de Palabra Suelta, nos vamos, ahí queda la entrevista colgada, usted compártala, dígale a su amigo, a su vecino, su amiga, su vecina, que está ahí en las redes de esta conversación con David Villamar, nos vamos, a usted siempre le agradecemos la compañía, pásenla bien. Chau. 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 Chau.